El día de hoy vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de FPS posibles en los Zeus Renewed, en una computadora gamer gama baja como la mía. Recuerden que yo tengo una gráfica GT 710. Vamos a ver si en una gráfica como esta podemos lograr llegar a 60 FPS con el shader Zeus Renewed. Y bueno, aquí estamos en el Zeus Renewed a como viene instalado por defecto y pues podemos ver que me va a 11 FPS grabando. La verdad es que me sorprende que vaya a tanto, yo me esperaría más bien que vaya a menos, pero es que ustedes saben que es un shader que está muy bien optimizado a pesar de ser tan extremadamente pesado. Entonces vamos a ir intentando bajar ciertas cosas para lograr más FPS. De momento estoy en 11 FPS y vamos a ver qué cosas puedo ir bajando de por aquí. Por ejemplo, el renderizado lo tengo en 6. Si lo pongo en 2 en el mínimo, tal vez podemos aumentar un poquito. Bueno, de 12 a 13 aumentamos un poquito y ahora vamos a intentar, por ejemplo, en gráficos ponerlos en rápidos y vamos a quitar la iluminación suave o vamos a poner en no. Por ejemplo, a ver si así logramos algo un poquito más fluido. Vamos a ver. Bueno, tal vez no es más fluido que ahorita, pero se está manteniendo entre 12 y 13 FPS. O sea, quiere decir que con esto subimos un poquito más. Ojo, en una PC que es en teoría, bueno, gamer entre comillas, porque realmente la gráfica mía, la GT 710, no está hecha especialmente para juegos. Pero sin embargo, logramos tener una buena optimización al final y al cabo, ¿no? Vamos a ver si las animaciones las ponemos todas en no. A ver si esto ayuda en algo, porque tal vez las iluminaciones ayuden en algo ponerlas en no. Pues no, realmente no quita nada de FPS las animaciones. Vamos a ver en opciones de shaders qué podemos ir quitando. Porque la verdad es que aquí sí que hay bastantes cosas que podemos ir mejorando. Por ejemplo, Shadow Resolution podemos ponerlas en lo mínimo, en 1024, que es lo mínimo que tiene el Zeus. Penumbra Shadows las podemos poner en no. Y las Color Colored Shadows las podemos poner en no. Global Illumination no. Vamos a poner todo esto en no. Vamos a intentar ponerlo todo esto en lo mínimo que podamos. A ver. Searchlight Brightness. Esto lo vamos a dejar a como viene por default, mejor. Porque esta es la iluminación de las antorchas. Con esto no creo haber logrado ningún tipo de mejora. Bueno, ahora estamos en 13, pero... Bueno, 14. Bueno, la verdad, sí hay un poquito de mejora, ¿eh? Sí noto un poquito de mejora. Entre 13 y 14. Ya no estamos en 12. Vamos subiendo más FPS. Está curioso. Vamos a ver. Shaders. Vamos a venirnos más aquí. Surface Options. Vamos a ver si en Texture Resolution. Si esto lo ponemos en 16, o sea, en lo más bajo. Y podemos tal vez poner esto High Precision Parallax. Esto lo ponemos en no. Vamos a ponerlo en no. Y esto también lo vamos a poner en no. Parallax Shadows. Self Shadows. Los vamos a poner en no también. Esto no lo vamos a tocar porque estos son detalles que me gustan mucho. Force Wet Effects. Effect. Esto lo vamos a agarrar así de momento. Y vamos a ver si así logramos tener un poquito más de FPS. Vamos a poner, por ejemplo, Temporal Anti-Aliasinga. Lo vamos a poner en no. Y el Motion Blue lo vamos a quitar. Micro Blum también lo vamos a quitar. Esto, por ejemplo, lo vamos a poner así. Y vamos a ver qué pasa. A ver si mejora un poquito. 15 FPS. Logramos subir bastante. 16 FPS. Ok. Ojo, que estamos subiendo FPS. Bien. No está mal. No está mal. Las sombras se siguen viendo bien. Obviamente tenemos una distancia de visión bastante jodida. Bastante corta, ¿verdad? Vamos a venirnos por aquí. A ver. Shaders. Opciones de shaders. Vamos a intentar. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Pero aquí en Post Processing vamos a intentar poner todo en lo mínimo que podamos. 0.2. 2.0. 0.5. 0.7. Saturación. Lo vamos a poner en 0.6 tal vez. Esto lo podemos dejar así más o menos. A ver, esto Zeus. Esto lo podemos cambiar. Realmente no sé muy bien qué es. Pero vamos a ver qué tipo de cambio hará. A ver. Oh, no me gusta, ¿eh? No me gusta. Se quedó más o menos en esos FPS, pero no me gusta mucho esta opción, ¿eh? No me gusta mucho haber cambiado eso. Hace que se vea bastante feo, la verdad. Sí, sí. Porque, claro, aquí al cambiar el... Estamos cambiando el color. Digo yo, a lo mejor no cambia tantísimo, pero sí que cambia demasiado y se llega a ver un poco feo, la verdad. Se llega a ver bastante feo. Ahí, igual, realmente no veo que como que cambiar esto realmente mejore mucho los FPS. Así que yo creo que esto mejor lo voy a dejar a como estaba, en uno. Porque sí que noto como que no cambia demasiado, ¿no? Vamos a poner esto en hable. Hable. Es lo que estoy haciendo yo. Hablar. Y vamos a ver, realmente, ahí se está manteniendo entre 15, 16, 15 FPS, más o menos es lo que está manteniéndose por ahí. Vamos a intentar hacer un cambio que puede llegar, que puede cambiar bastante. Si esto yo lo pongo en no, ¿qué pasa? A ver. 16. Ojo, 16 FPS, ¿eh? Ojo que ahora estoy a punto de llegar a una configuración que nos puede ayudar bastante a correr mejor los Zeus. Ya vimos que estamos llegando a 15, 16 FPS, que no está mal grabando. Probablemente sin grabar me iría a unos 17 FPS, ya saben ustedes que baja un poquito los FPS el grabar. Vamos a ver si me acerco al agua, ¿cuánto bajará? 12 FPS, bueno, 12, a ver, no está tan mal, la verdad. Es que me sorprende y le doy un aplauso y me quito el sombrero a los que desarrollan el Zeus Renewed. Porque me sorprende que un shader tan pesado corra tan fluido en una PC gama baja. O sea, fluido, entre comillas, ustedes me entienden, ¿no? ¡Cállense, chanchos! Ustedes me entienden. Por ejemplo, los Zeus PTGI me corrieron a 4 FPS, no los puedo traer. Los Continuum también, fatal. Aunque si a ustedes le dan mucho apoyo a este video y le dejan muchos me gusta y me lo dicen en comentarios, puedo traer los Zeus PTGI solamente para que ustedes vean como la computadora no los corre. Y el Continuum también. Espero saben que ustedes me lo digan. Vamos a ver, porque creo que tengo... ¿Alguna configuración que nos puede ayudar? Vamos a ver si aquí tengo algo que pueda mejorar. Bloques unidos. Vamos a ver. Si esto lo pongo en no. Césped mejorado. Si lo pongo en rápidos, detallados, césped mejorado porque, ojo lo que dice, textura dinámica mucho más lento. Rápidos. Todo el bloque lleno de césped más lento. No césped normal por defecto más rápido. Sin embargo, yo he escuchado que mucha gente utiliza esto para optimizar el juego. No sé hasta qué punto realmente funcionará. La verdad, no tengo mucha idea. Lo voy a poner en no por si acaso. Vamos a ver. Porque yo creo que, por ejemplo, esto de texturas naturales, lo podemos dejar así. Yo creo que ya esto no cambia en nada. Creo que esto ya no cambia en nada. Rendimiento. Renderizado rápido. No lo puedo poner en sí porque si no, no es compatible con shaders. Eso, el Optifine es muy importante tenerlo en cuenta. Matemática rápida. Esto me han dicho ustedes que es importante. Actualización dinámica. Si esto lo ponemos en sí, tal vez a lo mejor puede dar un poquito más de FPS. No sé realmente si eso funciona. A mí la verdad es que yo veo como que está corriendo igual. Sin embargo, muchos en los comentarios... Bueno, no, mira, se está manteniendo en 16 FPS. Tampoco está tan mal. Pero vamos a intentar probar una configuración que nos puede ayudar bastante. Y está... Se va a ver horrible. Pero la idea es alcanzar la mayor cantidad de FPS posibles. Si nosotros agarramos... Y ponemos la calidad de render en lo mínimo... ¡Ojo! 35 FPS. 34 FPS. O sea, ojo. En el Zeus Renewith. En una PC de tan gama baja como esta. O sea, gama baja. O sea, mi compu... O sea, a ver. No es mala. Tiene un Core i7. Tiene 8 de RAM. Una GT10. O sea, no está tan mal. Pero creo... Creo... Que sea como sea... No está tan... Tan mal realmente la... 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 La fluidez. Estamos llegando a 35 FPS. Vamos a ver qué más podemos configurar del shader. Para poder llegar a algo mejor. Vamos a ver. Post Processing. Que claro. Aquí ya todo lo puse... Aquí ya todo lo cambié, men. Claro. Es que aquí ya todo lo cambié. Si pongo esto... 36. No está mal. No está mal, la verdad. Y bueno. Pues probando y probando. Pudimos llegar a 30 restos de FPS. Y sin grabar logré... Paré de grabar un momento para ver cómo corría. Y efectivamente la grabación me baja unos 3 FPS o 2. Y pues sin grabar me va a unos 41 FPS. 42 FPS más o menos. Así que realmente no logramos llegar a los 60 FPS. Pero sí que logramos llegar a... Pues... Una... Una buena cantidad de FPS que nos dejan jugar. Ahora bien. Obviamente esto se ve horrible. El que aguante ver esto así... Pues... 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 Bueno. Allá él. Pero sí se logra llegar a jugar de una manera fluida. Así que bueno amigos. Ya vimos... Cómo podemos llegar a... A correr el Zeus de una manera... Pues más o menos... Bueno. Más o menos no. Bastante fluida, ¿no? Obviamente hay que bajar mucho los gráficos para que corra de una manera buena. Que uno diga... Sí, sí. Corre fluido. Pero sea como sea. Logramos llegar a una buena cantidad de FPS. Que son 40 FPS. Sin grabar. Grabando pues... Vieron que me va a 37... 35... Algo así. Pero sin grabar. Digamos, paré de grabar un momento. Y vi que claro. Evidentemente el grabar baja un poco de FPS. Y sin grabar sí me iba a 40, 41. Pero sea como sea. No se logra llegar a 60 FPS. Pero en una PC gama baja. Sí que logramos llegar a una buena cantidad de FPS. Que sea como sea. Por ejemplo... Eh... Los... 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 Vibrand. Con bastantes detalles activados. Suelen correr a eso. Y... 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 Y es totalmente jugable. Y se ve excelente. Entonces podemos ver que aquí. Pues podemos jugar de una manera bastante decente. Al Zeus Renewed. Bajando... Eh... Demasiado los... Los gráficos. Y... Y haciendo que el juego se vea horroroso. Díganme con qué otros shaders. Les gustaría que intente tener la mayor cantidad de FPS. Y yo los estaré leyendo en comentarios. Con... A cuantos... Con cuantos shaders. Les gustaría que intente llegar a 60 FPS. Sería bastante curioso intentarlo. Nos vemos amigos en un próximo stream. En un próximo video. Esto es Luigi's World. Dejen un me gusta. Y suscríbanse si es la primera vez que ven un video a este canal. Y nos vemos. Hasta la próxima gente. Adiós.